Hemos hablado y lo seguiremos haciendo cuantas veces sea necesaria de la falta de compromisos en la aplicación de la ley para que se termine con la violencia hacia las mujeres. Desde una cuestión cultural que tiene que ver con el machismo, la misoginia y demás, hasta la ceguera e indiferencia de los gobiernos, para implementar estrategias y programas eficientes que nos devuelvan la paz y la seguridad. Que básicamente va de la mano porque los hombres siguen encabezando los espacios de poder y toma de decisiones. Sin embargo, y después de años de lucha, también por organizaciones feministas, hoy se tienen en los congresos locales y las cámaras de diputados y senadores la paridad de género. Es decir, tenemos casi en proporciones iguales la misma cantidad de legisladoras y legisladores. Además, ocho secretarias de Estado, pero en contraste solo una gobernadora y una jefa de gobierno en la Ciudad de México. En el Poder Judicial es claro que predominan los hombres, ya que tan solo el 20% de todo este sistema es ocupado por mujeres. Desde ministras, ministerios públicos, juezas, entre otras. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué están haciendo esas mujeres en espacios de poder? ¿Están haciendo las cosas diferentes o el sistema las absorbe? Porque no las vemos cuestionando a las instituciones responsables de seguridad y políticas públicas en materia de género. Cada vez que se cometen feminicidios, las vemos en tribuna, levantando la voz y pronunciándose en contra de esos hechos. Gracias, legisladoras. Pero las necesitamos abajo, trabajando todos los días para que se implementen estrategias y programas que contribuyan a la disminución y erradicación de la violencia de género. Sabemos que en un país como México urgen muchas cosas, pero nosotras también somos parte de esas necesidades. No se olviden de las mujeres, no permitan que un sistema mudo las calle. Las necesitamos para hacer la diferencia y que sepamos que hay mujeres con conciencia de género capaces de hacer la transformación que se requiere. Somos más de 23 millones de mujeres económicamente activas, que aportamos al PIB más del 23%. Además, somos más del 50% de la población en México y en el mundo. Para los que crean que esto es temporal, tengan claro que si no nos escuchan, este puede ser el inicio de una lucha permanente. Yo soy Sofía García y si les gustó esta videocolumna, compártanla en sus redes sociales. Nos vemos el jueves en las 3 de Gluck con mi compañero Héctor Escalante. ¡Gracias!